La cerradilla interpreta a Miranda, mujer guapa y hermosa que aparece de manera intempestiva en el funeral de un hombre acaudalado de Los Ángeles, California. Esta presencia origina mucha duda entre los familiares de este hombre fallecido y ocasiona que uno de sus hijos la persiga hasta la ciudad de Guanajuato, acá en México, donde a Miranda espera un hombre que por años ha profesado un amor platónico por esta bella mujer. Sin embargo, se encontraron ahí dos hombres en busca del amor de Miranda y así transcurre la historia. Es una película de ritmo semilento, entre película con género de amor y de intriga y de suspenso, pero sin embargo con deficientes partes del guión y de la historia. Hay partes que no se entienden, la presencia de ella en el funeral, en fin. Es un buen intento de dar la cerradilla por llegar al mercado estadounidense de habla inglesa, pero con un resultado flaco. Soy María Echeverría, no dejen de escucharme y de verme aquí en Hablemos de Cine. Estoy con ustedes. Como tantas personas, vine a Los Ángeles para cumplir mis sueños. Cada día, me pregunté a mí si chasing mis sueños ha sido worth leaving behind everyone I love. ¿Como ella? ¿Qué está haciendo aquí? Now, everyone thinks dad had a lover. This family has a reputation to uphold. Find out who that woman was. Me da tanto gusto verte de nuevo. Podríamos hacer tantas cosas juntos, como antes. I found her. I think she has a house here. There's another man, I think, too. She moves fast. How much did you get from my father? I never received a penny from your father, and I want nothing from you. She says she never even met dad. Really? I gotta find out who this woman really is. Why are you here at all? Let me make up for my awful behavior. I have something I think will be a wonderful surprise for you. Si tú me dejas hacer tus sueños realidad, los míos también se cumplirán. I fell in love with you. Yo sé perfectamente quién eres. Yo misma la vi divirtiéndose con ese hombre en el callejón del beso. Por favor, dime que me entiendes, Camila. Una fábrica de velas no es parte de tus sueños. Es que volvió el amor de la Miranda. ¡Sólo, dime! No, por favor. You will never love her the way I do. I've spent 16 years learning how to love Miranda. You can't match that in a few weeks. Yes. Please. Y te esperamos el próximo viernes en Hablemos de Cine. Conducido por Mario Echeverría, por la jefa 103.7 de M. La que manda en el Valle de México.